Bienvenidos a Skin Club, compañeros, página de apertura de cajas donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins, consiga alguna de las skins favoritas y grabéala por la skin de tus sueños y con solo un clic, mándatela a tu inventario de Steam y, por supuesto, disfrútala dentro del juego. No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción ya que te dan 15% de bonos, además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club, skin geniales para todos. ¡Bien, boys! Bienvenidos a un nuevo vídeo, volvemos al día de hoy con Control Strike y lo que vamos a hacer después de muchos días, un overwatch en el canal porque ya toca hacer lo de los hackers. Por cierto, el otro día hubo una persona en el canal que dijo que le molestaba que incluso juzgara demasiado pronto a los hackers cuando se ve claramente que los llevan. Vamos el día de hoy a ser muy pasivos. Bueno, vamos a poder mirar, chavales, hablando un poco de la vida de ella. ¡Oh, chavales! Comienza la partida, va cargado, va cargadísimo. Bueno, situación actual de la partida, 28-1-11 el primero del equipo Terror. Una partida en la que obviamente va volando, lleva 16 rondas, está matando prácticamente a dos por ronda de media. Bueno, con la Neger se va a notar, ¿no? Tira la Neger, dice, ¿pa' qué? Yo no quiero vivir con esto. Falla la mana. Oye, pero si lo estás viendo ahí. Eh, va cargado. Va cargado, la dispara al otro. No, 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 cero. O sea, esa persona que me dijo, no, lo juzgo ya a muerte. O la está apuntando a las cabezas a través de la pared. ¿Y el juego lag? 120, ¿por qué me da tan bajo de fence? No lo sé. Pero bueno, mirad, ya está. O sea, cantoso no. Lo siguiente. Es decir, este pavo va 30-12, menos mal que el día de hoy, corriendo Deagle en la cabeza. Por suerte no nos ha dado por hacer kill de hacker por caja. Porque llevaríamos ahora mismo la vida entera. Pero escúchame, que esto va a ser un no-stop. Le entra y lo sabe. Es que lo sigue con la mira. Falla la bala. Le están metiendo por la espalda. Te están reventando. ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué canteo, chaval! ¡Oye! Pero, bueno. En esto se ha convertido contra strike, de verdad. En esto es en lo que se ha convertido contra strike. Es que me sabe súper mal, tío. Me sabe horrible, pero... Es lo que se han ganado que sí, que quieren poner... El problema de todo esto, chavales, es que han puesto el juego gratis. No le voy a dar conducta molesta porque Gato antes lo ha reventado con la negra. O sea, ha sido un par de puñaladas en plan raras. Ya tiene bastante porque lleva wallhack, aimhack y otro tipo de hacks. Va a cargar hasta el infinito. ¿Qué está pasando con contra strike? Ahora mismo se está haciendo otra vez un juego muy volar. Muchísimos youtubers grandes lo están volviendo a subir, lo están volviendo a jugar. ¿Y qué es lo que conlleva esto? Que al ser un juego completamente gratis, no como antes, pues... Esa piña mata. Pues nada, todo el mundo se mete. Todo el mundo utiliza hacks. Cuando yo empecé a jugar a contra strike, igual que el 100% de las personas que empezamos en aquella época, tenías que comprar contra strike. Costaba 29 euros, 19, fue bajando. Y ha llegado un momento, porque saltas... Ha llegado un momento... Lamentable. Ha llegado un momento en el que un montón de gente llega nueva al juego, que es completamente gratis. Y si te quieres asegurar, que no te aseguras del todo, pero te quita muchos chetos, tienes que comprar el strike. El prime, para quien no sepa lo que es, es un sistema de seguridad dentro de contra strike. ¿Qué pasa? Que la gente no se lo compra. Es obvio. ¿Para qué? Si es un juego gratis, la gracia de que sea gratis es atraer a mucho público. Conseguido. Contra strike. Lo habéis conseguido. Hay un montón de gente jugando contra strike. Problema número uno. Hay... Hay muchísimo hacker. Pero es que si les banean da igual, porque se pueden crear otra cuenta, ya que es gratis. Es que es una puta locura. Ola, le queda uno para la ace, le viene por la espalda, lleva 37 bajas y van ganando 11, 8. O sea, este tío perfectamente. En esta partida se puede hacer las 50. Literal. 50 bajas en una partida de matchmaking. Hay algunos días que... Bueno, pues... Mira, The Noscoe casi le mete. Hay algunos días que en una partida nuestra se va a hacer el ace. Ya está. O sea, está. Un ace. No, Poker, tienes que juzgar cuando ya haya acabado. Este va cargado hasta el inframundo, bro. Y no lleva peonza, pero los lleva muy bien configurados. O sea, ha fallado bien poco. Me está agudiendo la bola, la reconcha de la lore. Bueno, Pelicano ya va a mitad de vida. Vale, Pelicano desmayado. Primero. En punto tiene otro. Esto va a ser un directo, eh. Le deja pasar. Gato se huela al primero. Gato palma, por rosa. ¿Qué es lo que va a hacer el sospechoso? En este caso el hacker. Te viene y lo ves. Pues no te calientas, ¿verdad? Claro. ¿Para qué te vas a calentar? La bomba la lleva tu compañero. Están los últimos dos en punto de B. ¿Por qué no ir corriendo con el cuchillo? Mirando a través de las paredes por todos los lados para saber dónde están. Pues claro. Si llevas chetos, por lo menos los aprovechas, ¿no? Uno corta, le pilla conector. No sabe dónde están, pero... O sea, a lo que me refiero con que saben dónde están, sois conscientes de que llevan chetos. Pero es que hay muchos que cuando palma todo su equipo, pues, disimulan un poco, pues, para que no le reporte su propio vivo. Pero es que este hasta, expectándole todo el mundo, va cargado. A muerte. A ver, te va por corta, bro. ¿Él lo sabe? Yo creo que sí que lo sabe. No sigue mirando. Igual el wallhack tiene cierta distancia. Ya está. Mira cómo le sigue. Pero se mueve y falla. O sea, lo reporto, lo reporto por malo. Este tío, muerte y destrucción. ¡Oh, pues, chavales! Lo único que queda por ver en esta partida es si va a llegar a las 50 bajas o no. Al fin y al cabo, el hacker no se va a bajar del burro ni de coña. Quiere ganar la partida. Es que van tras picándole directamente a la cabeza. Es que es muy canto, sobro. Bueno, el de arriba. Ballena, palmao, tiburón, se lo vuela. Toro, asistencia con la flash. Entra, ya está. Se ha cansado porque ha disparado a CT. Hace cosas muy raras, eh. Ahí lo tienes. ¡Ay, mi madre! ¿Para qué esperar? Aunque haya un muro de 7 metros, ¿no? Le mete un humo. Y lo intenta en oscob. Es un tío muy peculiar, eh. Es un tío súper peculiar. Quiero hacerme amigo suyo. El prefire del averno. Y el último, headshot directo. 43 bajas y dos rondas por delante. ¿Qué quiere decir? Que tiene que volarse a 7. 4 en una y 3 en otra. Chavales, yo confío. Y confío en que si palma en una, se lo vuela. Se lo vuela. ¿Me gusta mi pelo? He decidido que me lo voy a dejar largo. ¿Quién sabe? Igual que a puta madre. Por cierto, momento de lapsus. ¿Veis que no tiene guantes, ni cuchillo, ni skins? Vosotros podéis hacer lo contrario. Tenéis skins en la descripción como hilo, madre mía. 15% de bonus para todos aquellos que depositéis desde el link de la descripción. Y por otro lado, chicos, tenéis los directos de Twitch. Donde siempre estamos en directo jugando con un equipo que hemos creado. Y la verdad que... Nos la estamos marcando como la Coca-Cola. Así que pasaros por ahí abajo. Dejar el me gusta en Twitch. Para que cuando empiece directo os avise. Habitualmente es por las tardes. Igual cuando veáis este vídeo, pues tengo un niño aquí dándole de mamarlo. Porque mis pechos no están preparados para ello. Pero tendré un hijo. Así. Ni niño. Entonces no sé qué disponibilidad voy a tener. Pero vamos. Que según mis cálculos, cuando lo veáis... Todavía el niño estará dentro de la mamá. Bueno, la ballena se va a guardar. Pero claro, sospechoso, que es un enfermo. ¿Qué vas a ver, eh? O sea, te acabas de hacer una ronda y no ha matado a nadie, macho. Nos acabas de fallar a todos. Ya está. Me indigno. Yo creo que son un grupo de colegas, ¿no? O sea, no hay nadie que esté haciendo nada malo. Venga, Zizag contra Toro. One by one. Zizag. Se empiezan a colar. El tío no cubre nada. Rosa ya no te cuento. Está en intento de ventana. Rosa muerto, el primero. La Z ponaco del inframundo. No puede pasar. Aquí tenemos a Manatí. Va a plantar la bomba. Y el otro, pues, se va a llevar otra kill. Que va a ser la número 45. A través en la cabeza. ¿Para qué esperar cuando te puedo volar así? Sin dolor. Ni que te lo esperes siquiera, hostia. Yo soy el otro tipo y que... Bueno. Trampas de precisión demostrado más allá. Trampas de visión demostrado más allá. Otro tipo de trampas. Demostramos allá. Conducta molesta, pero las insuficientes. Es verdad. Y sé que muchos de vosotros me van a decir. Yo lo habría metido de todo. Porque, claro, es que mirad el puto cero. Me merece la pena, chavales. Chavales, segundo overwatch. Al puto lío. Jodos dos. Mapa de los hackers. Vamos al lío. Partida. 8-0 ganando los CT. De momento, Salmón de su equipo. Yo, ya, como me ha dicho el suscriptor que no diga nada. Eh... O sea, el sospechoso va 0-0-0. Y todo su equipo va cargado. Dardo va cargado. Salmón va cargado. Salmón va cargado. Salmón va cargadísimo. Salmón va hasta las trancas. Salmón. Va a ser un pececillo. No veas lo agresivo que está. Burro se vuela el otro. Burro y Salmón van cargados. 100%. Me falta confirmar, Dardo. Esto no hace falta ser tampoco muy inteligente. O sea, cuando veáis que se vuelan a uno a través de la pared. Al principio de ronda, coño, puede ser suerte una. Cuando se vuelan a tres en la misma ronda. Dice, bah, ha sido la mejor ronda de su vida. O lleva hacks. Porque ya hay entra. Pero ya cuando lleva tres rondas seguidas volándose a todo el mundo en medio. Pues nada, descarta si el que pueda tener suerte y que va más cargado. Se acaba de hacer casi un ace. 17-0, 18-1, 17-2. Esto es un 16-0. Mira, mira, Salmón. Lleva peonza. Ey, al fondo otro. Burro lleva peonza también. Bueno, serpiente ha decidido que se pira. Ha dicho pa' qué. Yo paso de seguir viviendo la vida. Salmón acaba de pelechar. No sabemos cómo se le han volado. Lleva bunny, eh. Sí, lo reportaremos por bunny y por otro tipo de hacks. Claramente. Hostia, que si lleva bunny, chaval. Si se ha cruzado todo el mapa, ¿hola? Ni zoom. El mejor bunny hopper de la historia. Aquí lo tenemos. ¿Qué se ha pillado ahora? ¿Dónde está? Sospechoso. Una mag 7. Bueno, Salmón se vuela el primero. Delta, otro que se pira de la partida. El otro equipo al que más ha matado ha sido pirámide y lleva tres. Solo queda pirámide y serpiente. Salmón se vuela a serpiente. Vamos a ver, pirámide. Hostia, esta es la partida más hackeada de la vida, ¿no? O sea, de este equipo hay cuatro que van cargados. Cuatro. Pero es que gana la partida sin matar, morir ni asistir. Esto yo no lo he visto en mi vida. Ojo. Ay, que te mata. Eres un pringao. Qué tramposo. 14-0. Última ronda de CT. Se va con la mag. Con ese bunny hop en línea recta. Es increíble. No coge velocidad porque no gira. Pero vamos, le podría enseñar a hacer. Salmón se ha volado a cuatro. Queda uno. Queda uno. Delta. Delta con una OVP en medio. Tres. Dos. Uno. Susto. Hostia, qué 16-0. Más jarto, ¿eh? Me parece absurdo. O sea, os lo prometo, me parece. Esto ya es chetarte por chetarte y molestar. No me creo otra cosa. ¿No ha sido este el Overwatch más rápido de la historia? Pregunto. El Overwatch más rápido de la historia, ¿verdad? Trampas de precisión demostradas más allá infinito. Bueno, a ver. Hacemos el veredicto en esto. Lo hacemos. ¿Qué pasa? Que este pavo ha matado a uno. Y ha sido uno que le venía a cuchillo. Yo no le he visto mirar a través de las paredes. Ni le he visto disparar. Porque es que ha disparado dos balas. Una de ellas no la ha dado y la otra ha sido mucha. Bien. Trampas de precisión. Pruebas insuficientes. No lo puedo juzgar. Trampas de visión. Pruebas insuficientes. No lo puedo juzgar. Otro tipo de trampas, por supuesto, demostrado más allá. Bunnyhop se ha cruzado el mapa. La lógica es que personas que llevan Bunnyhop suelen llevar alguna ayudita también. Pero pruebas insuficientes. No lo hemos podido determinar, ni mucho menos. Y conducta molesta, pruebas insuficientes. Increíble. O sea, yo me voy. Hola, chicos. Hasta aquí el vídeo de Overwatch del día de hoy. Susto de cojones. Primera partida cargada hasta el infinito. Y segunda partida. Cargaos con ese al plural hasta el infinito. Increíble. Recordaros dos cosas. Descripción de este vídeo. Link a SkinClap. 15% de bonos para todos los que depositéis desde ese link. Más lo que os da la página, que puede llegar a ser un 5%. Lo que quiere decir que 20%. Y para todos aquellos que queráis verme jugar en directo y ver como el águila laurel... Bueno, he subido ya a global fuera de cámaras. Pero bueno, el águila laurel de 5x5 se convierte en global. ¡Oye, jatamo! ¡Nos vemos! Y hasta la próxima. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal!